Música ¿Tiene buena carga el móvil? Sí, lo tengo al 95 Listo Y tengo el cargador por aquí también Bueno, hoy es lunes 6 de marzo del año 2023 Vivo en Tenerife ¿De dónde eres? Pues de Tenerife también Listo Del sur de la isla de Tenerife ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Estoy con invalidez permanente Vea, ¿por qué no cambia esa palabra? Más bien utiliza otra Invalidez permanente ¿Y sabes lo que significa eso para el cerebro? Me parece raro que no esté enferma Me parece raro que no esté paralizada en la silla de ruedas Porque es lo que me dan O sea, estoy jubilada, quería decir No, no, suena más bonito Pensionada, jubilada, pero invalidez permanente Busque a quien la arrastra en la silla de ruedas Pero es lo que me pone en los papeles oficiales Usted es la que es Usted no es lo que diga un papel oficial Su papel oficial puso moribunda Usted está moribunda, no Usted es la que es No Pensionada, ¿en qué te pensionaste? Yo trabajaba en hostelería De camarera de pisos Listo ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un hotel lleno de habitaciones? ¿Una playa, un bosque, un desierto? ¿Qué te gusta? Me gusta el bosque, me gusta Y la playa también, pero menos ¿Cómo llama tu papá? Ella falleció, Pedro ¿Tu mamá? Mercedes, Cecilia Mercedes Mercedes, ¿vive? Sí ¿Tú vives con quién? Con un hijo que tengo O sea, tengo dos hijos Pero con quien vivo Con el hijo más pequeño ¿Cómo se llama? Roberto Carlos ¿El otro día aparte? Sí, con su pareja ¿Cómo se llama? Pablo ¿Y qué te pasó con el papá de ellos? Pues O sea, nos divorciamos Porque la verdad que fue un desastre Desde el primer día hasta el último Y fueron 18 años ¿Cómo se llama él? Pablo también Oigan, pero hay una cosa que no entiendo Fue un desastre desde el primer día Listo, tiene el primer hijo Roberto Y luego arrancan para el segundo Y para celebrar que el papá se llama Pablo Lo pone Pablo Eso no lo entiendo El primero lo puso Pablo Lo pusimos Pablo Porque El padre decía Que cómo le iba a poner el nombre de otro hombre Que le pusiera el nombre de él Y la verdad es que uno en principio Pues Como que A veces se suele decir eso De que el amor es ciego Pues Pues se deja llevar Por las cosas de la vida Pensando que es lo normal Pero en realidad no era nada Nada normal Ah, entonces siempre estuviste ciega Algunos años Sí Yo creo que estuve muchos años ciega Ah, entonces estuve enamorada muchos años Entonces No se dio cuenta que era un desastre Ahora dudo que Ahora dudo que Que fuera amor Yo creo que era más apego que amor Porque amor Yo por lo menos Di de mí Pero no recibí a cambio Ah, bueno, no Yo lo que quería escribir es que no fue un desastre Sí, sí lo fue Bueno Ahora miramos A ver qué hay que perdonar ahí ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues Inseguridad Miedo Problemas de los huesos Listo ¿Qué más? Tengo enfermedad crónica de riñones ¿Y qué quiere decir enfermedad crónica de riñones? Lo que me han dicho cuando voy a consulta, ¿no? Ahí es la misma cosa Usted está yendo es por diagnósticos Y títulos muy bonitos Envermedad crónica de riñones ¿No puede orinar? Sí Sí, gracias a Dios todavía sí Y controlando menos Pero Yo voy a poner aquí Dolencia leve de riñones Sí, ojalá 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 Pues hoy Consiguiera que Saber que es lo que me pasó Lo que me está pasando Y Cambiar la manera de hablar Y que La vida O O el universo O Dios Pues Me cambiase Este problema Que es el En realidad El más que me aqueja ¿No? El más que me Que me tiene Con miedos ¿No? ¿Qué? El estar así De los riñones Que 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 me Me siento muy mal ¿Qué sientes? No porque ¿Qué sientes? Ahora ya estoy mejor Pero estuve Pues Como los riñones No trabajaban bien Lo que me pasaba Era que estaba muy débil De hecho Estuve Pues Casi toda la pandemia Día y noche Acostada Porque no tenía Fuerza para levantar Ah, pero ahora Ahora sí Ahora sí las tiene Ahora sí Porque me pusieron Tratamiento Y entonces Ahora ya Pues tengo las defensas Más altas Y estoy Bastante Bastante mejor En ese sentido Listo Sigamos mirando ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues también En el pasado Viví pues Lo que trabajé Y Muchos años De lo que trabajé Pues me sentía Pues me sentía muy mal Porque Sabía que Que directamente No me hacían nada Pero indirectamente Pues Me hicieron muchas cosas Y También me hicieron Bastante daño Me hicieron Es en plural No Me hizo No Me hicieron ¿A quiénes te refieres? ¿Y qué te hicieron? Me hizo ¿No? Pues me Me hacía cosas Para Para que Me sintiera mal Claro Como Quitándome mis derechos Eh Haciéndome Pues Trastada Digamos O sea que Pablo te quitabas Tus derechos Eh No En el trabajo Estoy diciendo ahora Ah Ahora sí Ya entendí Yo no sabía A quién te referías En plural En realidad Solo Una persona Vamos Que me tenía Manía O me tenía Yo no sé Lo que me tenía Entonces siempre estaba Como muy encima mío ¿Cómo me llamaba esa persona? Sin apellido Eh Luisa Luisa Entonces mire Cómo me armamos De en el trabajo Me hacían Ah Luisa me hacía Eso suena distinto Sí Sí Es verdad Luisa no Respetaba Mis derechos ¿Y qué era Luisa Allá en la empresa? Eh La que mandaba La que Era la jefa La que mandaba En el departamento La jefa Listo Más fácil Así Abortunadamente Ya eso pasó También Ya Pues estoy mal De las vértebras Eh Se me duerme Un Se me duerme El muslo De la Pierna izquierda Yo me había Yo me había operado En el 2007 De un tumor Que tuve En la cadera Pero no creo Que sea de la operación Más bien Pienso que sea Todo de la columna Se me duerme Se me duerme Muslo Pierna izquierda No Y también Yo noto Últimamente Como que me dan Muchas Como si fuera Muchas palpitaciones ¿No? Es que corazón Que no palpita Corazón de difunto Tiene que palpitar Usted sabe que es cierto Sí Pero de Aceleradamente De 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 mala forma Como sintiendo Presión ¿No? Como Oprimido Sí El corazón Automático Y él acelera Cuando siente Que tiene que acelerar Ya Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues La líbido Porque está Totalmente Por los suelos Ahí Y para qué La necesita subir Si usted ya no está Con Pablo Pero Vamos Quiero estar Con otra persona O estoy Con otra persona Ah Eso sí No me lo había dicho Estoy Con Es reciente Es reciente No estoy No tengo O sea No No hay convivencia Ni nada Sino empezando Una relación Estoy Estoy empezando Relación Con Sin apellido El mero nombre Eh Francisco Con Francisco Y quiero Subir bien alto La líbido Ojo Pues que usted Me dijo Bien alto Después no me diga Aurelio Me la subió Mucho Problema suyo Usted me dijo Que la subiera Sin pasarse Tampoco No Usted me dijo Aurelio Que la cama Se desbarate Con los movimientos Consigase una cama buena De buena calidad Bien atornillada Yo siempre fui Más espiritual Que físico No Pero Yo sé Que todo es conveniente Después no me haga reclamos Aurelio Se me dañó la cama Bueno Le mando un whatsapp Y se le reclamo Listo ¿Qué más va a cambiar hoy? Pues no sé Qué más podría cambiar A veces siento Sensación De 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 tristeza ¿No? También La quitamos Toda Sí Bueno Y cuando tengo Que cuidar A mi madre Que Que Yo la cuido Con cariño Y de corazón También Como que me agobia Mucho Que me Me siento Agobiada Porque tengo Que cambiar De casa ¿No? Y el El cambio Ese Como que Me afecta Cuando yo Tengo que cuidar De casa Es que tú Tienes que ir Caminando Hasta la casa De tu mamá No 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 Entonces ¿A qué hora Tienes con cambiar De casa? Que me tengo Que quedar ahí Pero Que tengo que En mi casa Y quedarme En su casa Ah Pero Por un rato No Cuando me quedo O sea Cuando me toca Quedarme Pues me tengo Que quedar A lo mejor Una semana O O así O sea Bastante gente triste Porque apenas Tiene una casa Y usted tiene dos Gracias a Dios No A Dios No Dios Estamos Ocupados Con una guerra En Ucrania Y si fuera Gracias a Dios Entonces Dios Es el malo Porque a mucha gente Pobre no le dio Casa Y a usted Le dio dos Eso es gracias A su trabajo Que usted Trabajó mucho Mucho Muchos años Cuarenta y pico De años Imagínese Eso no fue Gracias a Dios Eso es gracias a usted Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Pues mi padre Un sobrino mío Que era mi hijado ¿Cómo llama? Mi padre Pedro Mi hijado Alexi Y mi abuelo Cuatro ¿Cómo llaman? Mis paternos Eran José Y Concepción Y maternos José Y Adoración Han muerto también Mis tíos Muchos tíos Pero como tengo Una familia muy larga Pues Listo Entonces Cierra los ojos Que voy a hacer Un ensayo Como te sientas Cómoda Este ensayo Lo podemos hacer Montando a caballo En bicicleta Trotando por la isla Como quiera Acerca más El móvil Que ya quedaste Muy lejos Y puede ser Un poquito De lado Para que no quede Están de frente Eso sí Lo más cerca Que puedas Eso ahí queda bien Gira el otro poquitico Así como lo estaba Girando un poquitico Eso así Ahí está bien Entonces Cierra los ojos Porque te estaba Diciendo Que voy a hacer Un ensayo Comprobatorio Preparatorio De exploración De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Piensa O emociona Un momento De tu vida Niña o grande Triste o con miedo Tu papá O Alexi Y me lo dices Uno Dos Con mi padre Mi padre Es de día o de noche De día Y qué están haciendo Cuando íbamos Junto a las labores Del campo Yo siempre le acompañaba Y le ayudaba Acompáñalo Mientras la acompañas Yo voy a aprovechar Para hacerle A Pedro Dos preguntas Que acostumbro Permítele que se exprese A través de tu mente Pedro ¿Pilar es linda O es fea? Es linda Dígaselo A su hija Le va a gustar Escucharlo ¿Y es inteligente O tonta? Es inteligente Dígaselo también ¿Te sientes orgulloso De tu hija? Sí, mucho Dígaselo ¿Qué consejo Le das hoy A tu hija Querida A esa hija Linda Inteligente Que tienes Que se sienta Tranquila Entonces Tranquilízala Usted es el papá Usted la puede Tranquilizar ¿Y qué Intranquilizaba A tu hija Linda? Los miedos Miedos en la vida Miedos Las inseguridades A ver Pedro Hagamos algo ¿Con cuántos Abrazos Crees tú Que le dan Seguridad A tu hija Linda Inteligente? ¿Te parece bien Dos abrazos? Dale dos abrazos Bien fuertes Bien isleños A tu hija Linda Inteligente Tranquilízala Quítale los miedos Que te los entregue Todos a ti Pedro Pedro Te vas a una pregunta Tiene que ver con tu hija Tu hija Estuvo Enamoradamente ciega Dieciocho años Con tu yerno ¿Qué pasó Después de dieciocho años? ¿Qué le devolvió La vista a tu hija? Los tratos que Los tratos que Que recibía Que recibía Ya ¿Y en algún momento Te enteraste que tu yerno Era así? Sí ¿Y aconsejaste a tu hija O no? Más bien Lo que hablamos Era que Que no se separase Pedro Pero mira Tu yerno Ya tú sabes Cómo era Tu hija Aunque estaba Ciegamente enamorada No se sentía feliz No hay En ese tiempo Ya no estaba Enamorada Entonces Ni él Tu hija Pedro Está todavía joven Le faltan Veintinueve años Es bonita Y es inteligente Y ese corazón Todavía lo tiene vivo Todavía palpita en el pecho Entonces ¿Qué le aconsejas? Que viva en paz Que viva tranquila Sí Pedro Pero usted me entendía ¿A qué me refiero? Vuelve y le doy pistas Su hija Le faltan todavía Veintinueve años Está joven Es bonita Es inteligente Es mujer O sea que siente Todavía ese cuerpo Ese cuerpo Dentro de veintinueve años Le van a A disfrutar Los gusanos Pues lo justo Es que lo disfrutes Esos veintinueve años Que faltan Tu hija Ahora sí ¿Me entendiste Pedro? Sí Ahora sí Va la pregunta ¿Qué puedes hacer Por tu hija Desde la luz? Ella quiere subir Esa líbido Y me dijo Que bastante Porque quiere disfrutar Ese cuerpo Antes de que lo disfruten Los gusanos Sí Entonces ¿Le subes la líbido A tu hija linda? Sí Bueno Entonces mientras yo tomo café Súbasela Ella me dijo Que bien alto Lo más alto Que puedas Pedro Por la bien erótica Bien sexy Bien romántica Bien sensual Usted me entiende Pedro Sí Erótica Sexy Romántica Sensual Y cuando termines Me dices Que voy a hacer Un simulacro Bien sexy Bien romántica Bien erótica Bien sensual Antes de que ese cuerpo Llegue A donde están los gusanos O sea Ella quiere disfrutar Esos 29 años Activa la sensibilidad De las partes eróticas Que quede sensible Que sienta que está viva Que palpita Quiere disfrutar Cada centímetro De ese cuerpo Antes de que Lo disfruten Los gusanos ¿Cómo vas Pedro? Bien Muy bien Eso lo sabremos ahora En el simulacro Recuerda Recuerda Pedro Bien sexy Bien romántica Bien erótica Bien sensual Que disfrute Cada centímetro De ese cuerpo Todo lo que la naturaleza Le puso allí Para disfrutar Bien Vamos a hacer Simulacro Pilar Imagina que estás En ese momento Íntimo Con Francisco Si quieres A media luz Bien íntimo Y ahora sí Mientras yo Tomo café Disfrútalo Yo espero A que termines Descubre Cada centímetro De ese cuerpo Gózalo Porque los gusanos Porque los gusanos Si lo van a explorar Dentro de 29 años Pero mientras tanto Es tuyo Bien imaginativa Bien creativa Descubre para qué Es para cada parte De ese cuerpo Que tienes Ahora es tuyo Pero entre 29 años Será de los gusanos Antes de que sea De los gusanos Es tuyo Disfrútalo Bien erótica Bien sexy Bien imaginativa Bien romántica Bien Batteria ¿Cómo vas? No sé. Entonces falta. Pedro, falta. Súbele más eso. Súbele más el placer. Súbele más. ¿Listo, Pedro? Bien, vamos otra vez a probar, Pilar. Vuelve a ese momento íntimo. Descubre las partes sensibles de tu cuerpo. Explóralo. ¿Ahora qué es tuyo? Porque dentro de unos años ya no será tuyo. ¿Qué es tuyo? Bien imaginativa, creativa, sexy. Lo que tu imaginación cree. Bien imaginativa. Disfruta ese momento íntimo. ¿Mejoró? Sí. Muy bien. Entonces disfrútalo. Cuando termine me dices. Acepta. ¿Qué es tuyo? ¿Kauna vez? No, va a ser tuyo. ¿Qué es tuyo? No, va a ser tuyo. Sí Muy bien, ¿cómo te fue? Bien Pedro, estuvo bien así Ya tu hija aceptó Vamos al otro punto, Pedro Inseguridades Tu hija linda, inteligente, sexy Tenía algunas inseguridades ¿Qué le estaba causando eso? Miedo a las relaciones ¿Se lo retiras completamente para que pueda disfrutar Mucho más esa relación Con Francisco? ¿Usted me entiende? ¿Se lo retiras todo? ¿O le das un poquito para que haga un llavero de recuerdo? Todo, todo, ya no ni tallaveros Que disfrute la plenitud Esa relación con Francisco Que disfrute ese cuerpo Bonito que ahora tiene Porque ya dentro de 29 años Ya, ¿pa' qué? A los gusanos Entonces ya lo retiraste Pedro Sí Tenía miedos ¿A qué le tenía miedos tu hija linda, inteligente? A las enfermedades Ah, eso sí es normal Ese cuerpo Pedro, tú sabes que está hecho de células De átomos Tú sabes que ese cuerpo está hecho de tierra De la tierra vino y a la tierra regresa Que tu hija entienda que hay ese espíritu Que lo que se enferma es el cuerpo El costal con hueso El costal con huesos Entonces hay dos opciones Que tenía Entonces con la enfermedad no podemos acabar Lo que sí le puedes quitar a tu hija El indentiliente Es el miedo ¿Se lo quitas? ¿O le das un poquito para que ya se acuerde que era eso? Todo, todo ¿Qué cuento de acordarse que era eso? Quítele todo eso Que ella disfrute ese cuerpo en los últimos 29 años ¿De qué va a morir? No lo sabemos Pero de alguna cosa tiene que morir ese cuerpo entre 29 años Porque los gusanos están deseosos Hambrientos de que ese cuerpo llegue Entonces que cuando sea ese momento Tu hija linda se desprenda fácil de ese cuerpo De ese cascarón Y otra cosa, Pedro Ese cuerpo tú sabes que tiene por dentro Todo un esqueleto 206 huesos Que es el armazón Que sostiene ese cuerpo de tu hija linda Pues hay que hacerle mantenimiento a ese esqueleto Las vértebras Las articulaciones Los huesos de los brazos De las piernas La columna Hay que ajustar los huesos que haya que ajustar Lubricar lo que haya que lubricar Para que ese esqueleto aguante los 29 años que le faltan Entonces le haces el mantenimiento preventivo A ese esqueleto de tu hija Sí Listo Que quede como nuevo ese esqueleto Y tu hija quiere que le hagas una revisión de los riñones Por si también hay que ajustar alguna cosita Que le hagas el ajuste Y aplícale el bálsamo mágico sanador De riñones donde sea necesario Embalsámala bien Que tu hija quede más embalsamada Que hija de faraón Listo Pedro Listo Pedro ¿Cómo quedó? Bien Punto siguiente Hay que perdonar a Luisa Una que fue jefa de tu hija Porque necesitamos que ese corazón de tu hija Hoy quede limpio, brillante, reluciente Convéncela de que perdone Listo Sí A veces Ocasionalmente Casi nunca Se le dormía el muslo de la pierna izquierda ¿Qué estaba ocasionando eso, Pedro? Lo de la columna Entonces aprovecha si le corriges eso de una vez Armonízale lo que haya que armonizar Endereza lo que haya que enderezar ¿Mesos cuando? ¿Qué? 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 Siguiente, las tristezas que tu hija linda antes sentía, ¿ya la retiraste? Ponle cosas lindas, alegres, felices, positivas donde estaban esas tristezas. Gracias. Siguiente, tu hija tú sabes que cuida a Mercedes, pero Mercedes no sé cómo se comporta con tu hija, necesitamos que tu hija se sienta bien cuidando a Mercedes, ¿qué le aconsejas? Paciencia. Tenle paciencia. Tenle paciencia. Listo. Tu hija linda, inteligente, quisiera hablar con Alexi. ¿Está por allí para que lo traigas y salude a Pilar? Pilar. Pilar, saluda a Alexi. Hola, mi niño. ¿Cómo estás? Bien, tía. Estoy muy bien. Te quiero mucho. Yo también te quiero y te recuerdo mucho siempre. No. 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 Te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu tía es guapa o es fea? Guapa. ¿Y es inteligente o tonta? Es inteligente. Entonces, dígaselo. Porque necesitamos subirle bien alto la autoestima a su tía. Dígaselo. Ella. Muéstrale a tu tía lo guapa que es, lo inteligente, lo valiente, lo guerrera que ha sido. Sí. Ha sido muy valiente. Pues dígaselo. ¿La quieres abrazar? Sí. ¿Cuántos abrazos le quieres dar a tu tía? Muchos. Dele cinco bien fuertes. Bien fuertes. Bien. 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 Bueno, Pedro, para que ya estamos terminando, hazle un examen bien completo a tu hija guapa, inteligente. Para saber si ya está lista para esos 29 años que hoy comienza. ¿Y qué es lo de la cabeza, Pedro? ¿Tu hija no me dijo? Pues revísasela y corrígele lo que le puedas corregir. Aplícale el bálsamo mágico cefálico. ¿Embálsama la bien? También ella tuvo una experiencia de ver un ovni y quiere saber si la contactaron con ella o no. Pilar, regresa a ese momento del encuentro con el ovni. Necesitamos averiguar a estos hermanos del cosmos si te querían decir algo o te subieron a la nave. Observa cómo es el ovni. Descríbelo. Forma circular. Con luces al centro. Como si se mueve. ¿Es grande? ¿Es grande? Sí. ¿Y aproximadamente a qué altura está? Exactamente no sabría cálculo. Guíate por las nubes. ¿Está por debajo o por encima de las nubes? Debajo, cerca. ¿Emite algún sonido? No. ¿Se siente alguna ola de energía? Sí. ¿Recibes algún mensaje telepático de estos hermanos que vienen allí? Simplemente que siempre anhelaba ver y siempre miraba al cielo y quería ver. Pregúntales mentalmente que si tiene algún mensaje para ti. ¿También? No. 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 Lo. No. en el inmenso universo estamos todos pregúntales que si para mí tienen un mensaje que continúe haciendo la labor que hace bien, dales las gracias en mi nombre gracias también y saludo aprovechando esta visita a los hermanos del cosmos y que en todo el cosmos están celebrando el día del amor y el perdón galáctico perdonas también a Pablo de una vez ya vas a empezar vida nueva hoy lo que pasó, ya pasó y quedaron tus hijos perdona, ese es un bambico yo quiero perdonar eso, y usted es la que manda y si usted lo quiere nadie la contradice entonces perdona, ese es un bambico sí bueno, ahora sí despídete los hermanos del cosmos gracias gracias porque me siento afortunada por haber vivido ese momento que marcó mi vida y que sé que todo el mundo no puede tener esa experiencia gracias adiós ahora Pilar consideras que estás preparada para regresar y comenzar ahora mismo esos 29 años que te faltan sí entonces preparada que vamos a regresar voy a contar de 1 a 5 y con cada número vas tomando el control consciente de ese cuerpo de ese cuerpazo que tú sabes ya que es prestado al llegar a 5 o de tus ojos como el espíritu más feliz de todas las tenerifeñas 1 te sientes liviana te sientes light ligera como un ovni 2 sigue regresando 3 llena de amor llena de alegría cósmico 4 la más romántica la más sexy la más sensual de todo Tenerife preparada 5 despierta a ver qué mensaje tiene para sus admiradores para sus fans que que confiemos en que hay nuevos métodos y que que los provemos que que tenemos que que dejarnos ayudar que no siempre la medicina lo hace todo sino que pues las energías el universo nos ayuda y nos ayuda a través de personas como como usted don Aureli entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que empiezan vida nueva permites compartir la experiencia con otras que también empiezan vida nueva tapándome la carita tapamos la carita tapándome la carita le tapamos la carita entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo la puedes ver la carita la carita la carita Gracias por ver el video.